Estos son dos circuitos para fuente SMPS de 12 voltios para car audio. El primero a mencionar, maneja potencias de hasta 400 vatios. Eso si utiliza el embobinado apropiado o el a horas uno siguiendo las instrucciones. Utiliza MOSFETs como los IRFZ44N. El segundo a mencionar, maneja potencias de hasta 400 vatios si utiliza los MOSFETs apropiados. El embobinado lo puedes obtener desde una fuente de computadora o ATX. Solo que su secundario ahora va a ser el primario, particularmente el embobinado de 12 voltios. Y su primario ahora va a ser el secundario, pero debes asegurarte que contenga el TAP central. La frecuencia a manejar sería aproximadamente la misma que en la ATX. Tenga en cuenta que la mayoría de estas bobinas suelen ser para potencias de entre 200 y 300 vatios. Ambos circuitos mencionados utilizan el TL494. Para más información deja un comentario o accede a la comunidad de electrónicos en Discord.